¡Hola, hola! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo va? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, como ven a la puerta del video No solamente vamos a tener un gameplay como siempre Sino que también vamos a estar sorteando la skin Venom de Grog Para bueno, el que lo tenga el héroe o sea Mine Grog O nada, lo quiera aprender a usar O solamente quiera ir todo flama y con estilo A salir ahí a las partidas y decir No importa, soy manco pero tengo skin, perros Entonces, nada, la vamos a estar sorteando El sponsor va a ser Leran Voy a estar jugando una partida con él el día de hoy Bueno, vamos de bueno entonces a ver Qué es lo que hay que hacer para participar Poli, por favor Lo primero que tienen que hacer Los que ya participaron en la skin de Ángela Lo saben, es estar suscriptos al canal Así que van ahí abajito A donde está el botón rojo que dice suscribirse Lo pinchan y listo Al lado está la campanita Si quieren también lo pueden activar Para que les avise YouTube Cada vez que yo subo un video Lo segundo que tienen que hacer Es poner Nick, ID y nacionalidad O sea, la bandera que tienen en el juego Ahí abajo en los comentarios de este video Por favor Y lo último que tienen que hacer El tercer paso es Yo voy a dejar un link En la descripción Obviamente de este video Ustedes tienen que ir a ese link Los va a redireccionar a mi Facebook Y lo único que tienen que hacer Es compartir esa publicación Lo comparten con quien quieren ¿Sí? Como la otra vez En Facebook En Whatsapp En Instagram Con la tía Con la abuela Con la hermana Con la que no te quiere No te ama Con la que quieras ¿Sí? Lo compartís y ya está Está participando Así que bueno Sin más Si les gusta el video Como saben Se suscriben al canal Le dan like Comparten Y nosotros nos vemos Directamente en el gameplay ¡Aentro! ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola a todos! Bueno Acá estamos entonces En un gameplay Con Carrie ¿Sí? La realidad es que Como saben No es ninguna guía Ni nada por el estilo Principalmente Quiero jugar con Leran Que como les comenté En el directo Es el patrocinador Estamos colaborando Para A ver A ver Esperen Bueno Entonces como les decía Es el colaborador Para que Podamos Darles a ustedes O regalarles La skin De De Grok Así que Quiero que lo vean jugar Está saliendo De Gusian Y bueno Nada Yo saqué a Carrie De paso Que se yo Ven un poco A Carrie No mostré la will O sea No voy a mostrar la will Al principio Pero Voy a comentarles Más o menos Lo que me hago ¿No? Me hice item de jungla Me hago batallas En fin Para el tema del maná Igual también Carrie lleva las botas De maná Ahí venía Fanny toda furiosa La Fanny Que estaba diciendo Epa Tomatela de acá No me jodas Igual Fanny Acá tiene un Counter Que es Kufra Ya ganqueó el mid Aguantá En serio Salí Fanny Bueno La Fanny Pasa que Kufra Le hace Ahí se la cargó Kufra La contería mucho Yo que Fanny Me voy a la otra línea Nada Cuestión Estamos viendo Que son tres asesinos Ellos O sea Tienen tres asesinos Más Una de seis Ponen un tanque Vamos a decir Que Esmeralda Fuese un tanque Me parece que Lanzero muere también Bueno El Kufra me gusta Jugaba bastante good Pasando vergüenza En No Nada Pero bueno Como digo Kufra es muy Counter De Fanny Así que La Fanny me lo quiere robar Tiró retri La mil que me parió Me lo sacó el Gusion Pasa que encima Estos tres tienen Retribución Y yo dije Bueno La Fanny capaz Que la podemos Ahí Cambiar un poquito Pero bueno No importa Ahora Cuestión Hasta hace un ratito Estaba Lanzero de acá No sé qué pasó Se ve que rotaron Se me hizo a mí O vino alguien más Está Esmeralda Bueno Esmeralda Te moriste Chao A tu casa Aguante Prey De una Aguante Prey Bueno Nada Entonces le decía Me hago batalla sin fin Con Carrie Y después de batalla sin fin Me hago El hacha sangrienta Me hago Bastón dorado Cinturón de trueno No voy a decir más o menos Lo que recuerdo Que tengo de Will con ella Es una tortuga ¿Por qué no? A ver Si viene el equipo No sé Están charlando ahí Discutiendo Así que no les voy a dar bola Si joden mucho Los voy a silenciar Obvio Te voy a seguir amiguito Te voy a seguir Si veo que puedo Seguirte Porque la verdad Que tengo Creo que 200 amigos ya Pero bueno Si veo que te puedo seguir Te sigo Si me acuerdo Si me hace acordar Lo ponemos ahí Yeah 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 Bueno Entonces como decía Son tres asesinos Que tenemos en contra O sea Por un lado Para la DC es malo Pero Como estoy con Kufra La realidad es que Ninguno de ellos Tiene oportunidad Lo digo ya Mismo No lo conozco al Kufra Pero No perdón Si Spy Perdón 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 Estaba colgada Pensando que Que había sacado otra cosa A él Encima es muy bueno Con Kufra El loco Ya jugué varias partidas Con él Y es muy bueno Muy bueno Con Kufra Cosa que a mi no me sale mucho Pero Ahí está Que buena Aegis Buena Aegis La Aegis traten de Cuando están contra Fanny Tirarlo justo Cuando más o menos Piensan que Cuando la ven cerca Y piensan que Ella va a tirar la ulti Traten de tirarlo en ese momento Para que la gaste A la ulti Y así no molesta más Igual me voy a Me da la base Porque el lance Lo me metió Mucho daño De más Creí que me moría Así que nada Te cuento Kufra Que casi me cago muriendo ¿Viste? No sé Si te diste cuenta No me voy a ir a la base Bueno El lance Se metió de más Pues me vio a mi sola Pensó que me podía matar No me vio a sola Sino que dijo Bueno Lo paso ahí Al Kufra Y me la cargo En dos segundos Pero nada Cayeron todos los monos Voy a hacer un poquito De jungla Tengo vida Para hacer un poquito De jungla Creo que no voy a volver A la base No Ni para acá Está todo muy tranquilo ¿Cómo flaméa ese bus? El loco Estoy a punto de silenciarlo A punto Vamos tranqui Bueno Vamos 7-0 WTF Recién me doy cuenta Boludo 7-0 A la partida Bueno Igual como les dije Esta partida La voy a subir Si o si Porque Quiero que vean Cómo juega Leal Cómo juega Leal Para ver si me llevo Una kill acá Bueno Me llevo una asistencia Listo Asistencia Kill Cómo no Cómo no Lo que cada sea Quería mostrarte Que juego bien De funny Y me ponen Conters Ah claro Encima O sea Encima Parte de Kufra Tiene a Chou A Badán Todo ese Papu Órale Igualmente Te amo Jejeje Eh Ay Dios Este buzino Re pesado Bueno Nada Si La funny Está Opa Me cae las patas Por eso Tire el El aegis Es que Viste como son La funny Te vienen ahí Toda loca Te tiran La ulti Y te Hacen tres hijos Te hacen tres pibes Juntos Después Te tenés que Ir Y ponerte El El Diu No sé Ligarte las trompas Porque ya está Chau Tenés que coser Todo ahí Ya está Bueno Imparable Para Lucian Bien 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 Bueno Me sirven Dos en la partida Perfecto Para mostrarlo Ahí a Leanne El amigo Perfecto Baja doble Ahí Todo Vamos Turro Vamos Guacho Ahí No No pintaba Un savage Me quedaba Un savage Acá En el En el Videito Y estábamos Repro amigo Estábamos 10 de 10 Estaba acostumbrada A llegar al directo Entonces me va Lo del directo Tengo ganas De leer los comentarios Pero no quiero leerlo Al tipo este Y no tengo ganas De estar silenciando Porque no No sé No tengo ganas No importa Dejen lo que hable Después lo Lo reportan Report Cusión Al otro Cusión ¿No? Son dos Cusión No sé Está todo Como muy tranquilo ¿No? O sea Yo dije El ir tanto A decir Siempre Tienen que tratar De Sí Vamos a hacer una tortuga Tienen que tratar De mezclar Los roles Chicos De ir un poco De cada cosa Che El daño A la puta Me comienza Tortuga En dos segundos También que me tiré La ulti Pero Vieron que Bueno No sé si es un bug O que El tema De la Primera ¿Qué crees Fanny? Feliz Mierda ¿Por qué me viniste A hacer Focus A mí? Si yo no te hice Focus A vos Creo que no No te maté nunca Esto se murió ¿Vieron que el tema De la segunda De Kufra Se buguea? Va Va No sé si es un bug O estoy re loca Yo Y la verdad Que es así Pero vieron que se ve Desde el bush Y la verdad No debería pasar eso Eso es un bug ¿No? O sea No tendría por qué Verse desde el bush Cuando tira la ulti O sí Yo creo que no ¿Ven? Por ejemplo Se ve así Digamos Ahora igual Él no estaba En el bush Pero Y el 11 Se murió El daño Que mete Kufra Es impresionante Para Toma Vos también Te venís conmigo ¿Qué más? Para que viene la Fanny Vamos Kufra Metas ese Vos también Gil No sé ni quién sos Pero Vos también ¿Alguien más? Mi Miniac ¿Puede ser un Miniac Para mí o no? Digo que un Miniac Me vendría re good No ¿Cómo me van a robar El Miniac así? Mierda Soletes ¿Qué equipo del Horto? Reporten 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 Leran Reporten Iván Rancio Reporten A todos Son unos noobs Reporten A Pay Bueno chicos Esta partida Igual Fue un poquito Corta Pero Nada Como les decía Quería mostrarles A Leran Ya que él Va a patrocinarle Skin de Grok Tampoco Fue la partida Más divertida Del mundo Pero bueno Mañana Les voy a Les voy a Tratar de traer Otro gameplay Y el gameplay Que jugué con Kufra Que está genial Así que bueno Yo como siempre les digo Les mando un beso enorme Los quiero mucho Nos estamos leyendo En los comentarios Como siempre No se olviden Darle like Suscribirse al canal Compartir Yo les mando un beso Enorme Y nos estamos viendo En otro video Nos vemos